Herederos de Carmen Salinas demandarán a Erick del Castillo por llamarla a defesio. Sin duda, a sus casi 90 años de edad, es claro que a don Erick del Castillo ya no le sube del todo el agua al tinaco, y en uno más de sus disparates ofendió la memoria de doña Carmelita Salinas, hecho que disgustó a sus herederos y ahora consideran acudir a tribunales para que se retracte de sus desafortunadas declaraciones. Y es que tras el deceso de Carmen Salinas, el actor Erick del Castillo se le fue la lengua, quizás involuntariamente, y en una entrevista para la cadena Imagen TV dio su opinión sobre la actriz, donde aseguró que ella no fue su amiga en vida y recordó solo el altercado que tuvieron cuando pertenecían a partidos políticos distintos. Tras esos comentarios, en las redes sociales se acabaron a Erick del Castillo por sus desafortunados comentarios, pero al querer componer las cosas, días después dijo a los medios cosas más ofensivas de la actriz al pretender justificar su situación. En sus propias palabras, Castillo se quejó de que lo criticaron y reviró diciendo que Carmelita no fue una gran belleza ni tampoco tuvo un cuerpo escultural. No obstante, agregó que tuvo la inteligencia suficiente para triunfar en la farándula en todos los sentidos gracias a sus grandes dotes como artista, sobre todo su poder de comunicación. Tras decirle a defesio en pocas palabras, la reacción en las redes sociales todavía arreció más en contra de Erick del Castillo, lo cual generó una avalancha de indignación generalizada y que más temprano que tarde llegó hasta los oídos de los deudos de Salinas, los cuales quedaron más indignados que nunca. Ante María Eugenia Plasencia, hija de Carmen Salinas, las declaraciones de Erick del Castillo fueron inaceptables y extralimitadas y por tal motivo ya consultaron a su abogado para que el actor se retracte públicamente y en su caso las indemnice a través de una sentencia emitida por un juez competente. A reserva de cómo termine todo el asunto en tribunales, lo cierto es que quizás Don Erick del Castillo no tuvo la verdadera intención de ofender a Doña Carmelita Salinas, pero debido a sus torpes palabras, ahora anda metido en un problema con los herederos de la actriz que se vislumbra ahora irreconciliable. Más allá de los desatinos de Don Erick, lo cierto es que él y Carmen Salinas nunca se llevaron bien, debido a que en vida ambos fueron contrincantes políticos, pues el actor militó en las filas del Partido Acción Nacional, mientras la corcholata lo hizo en el Partido Revolucionario Institucional. Quizás en el fondo el subconsciente traicionó a Erick del Castillo, pues en 2003 él se lanzó como candidato a jefe delegacional de Tlalpan por parte del PAN. Sin embargo, perdió la elección local con Carlos Imás, abanderado del PRD y entonces marido de la actual jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. A comparación del fracasote político de Erick del Castillo, a Doña Carmen Salinas sí le fue bien en la política, pues en 2015 se convirtió en diputada federal y aunque no hizo mucho por el país, que digamos, al menos logró llegar a un cargo de elección popular, cosa que nunca alcanzó el padre de Key del Castillo.